Bienvenidos al concierto que la Sociedad Unión Musical de Petrer va a ofrecernos esta tarde y que ha sido organizado a beneficio de la Asociación ACMABRI. Saludamos a las autoridades del excelentísimo Ayuntamiento de Petrer que nos acompañan esta tarde también y a los representantes de distintas asociaciones. Bienvenidos todos. Es para nosotros una satisfacción estar aquí con todos ustedes para escuchar este concierto interpretado por una banda de la categoría de la Unión Musical de Petrer. ACMABRI, Asociación Cáncer de Mama Vinalopó, inicia su actividad en el año 2015 con la presentación del calendario solidario Cáncer de Mama 2016. A partir de la realización de este calendario nos dimos cuenta que nuestra labor se podía ampliar y trabajar en muchas más de las facetas por las que pasaban las personas afectadas por un cáncer de mama. Todas las pacientes necesitan estar atendidos durante el proceso de la enfermedad. Esta atención no implica solamente el recibir un tratamiento farmacológico adecuado. Hay que tener en cuenta también sus condiciones físicas y sociosanitarias. Se necesita también atención psicológica o ayudas sociales. Por ello, pusimos en marcha una serie de actividades que tienen como finalidad ser un punto de referencia para estas mujeres y para su familia. ¡Gracias! 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 Gracias. Lo que ha dicho Joaquina, muchas gracias a todos por asistir. Esperamos que les haya gustado el concierto, ha salido bastante bien. Quiero agradecer también, aparte de la asistencia, a los músicos, que trabajamos mucho en todos los ensayos, por supuesto al señor director, que nos tiene que aguantar en todos los ensayos y demás. Y también, para terminar, quiero que suba al escenario el Raquel Cuitillas, por favor. Y quiero que Raquel Cuitillas haga entrega de este obsequio a la asociación. También agradecer, por supuesto, a la asociación que este concierto haya accedido a que sea solidario y a hacerlo para ellos, prácticamente. Entonces, Raquel, cuando quieras. Gracias.